Hola chicos, antes de empezar con el vídeo quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. Hola chicos, soy Gerir. Bienvenidos a un nuevo episodio de Repentance. Vamos a jugar con Magdalene. Intentaremos ir a por Delirium. Va a ser complicado, pero se puede conseguir. Muy pocho, ¿no? Esto. Carazón negro no me vale para nada. Básicamente porque es temporal. Sisi Longless. R. Paso, tío. Me gustaría llevarme un buen ítem de inicio. Y velocidad de movimiento también me iría bien, ¿eh? Tío, no llego a coger los corazones. ¡Pum! ¡Pum! Magdalene es una cosa curiosísima, ¿eh? Este campeón. Este personaje, que diga. Es una cosa bastante bonita de ver. ¡Ay, que todavía me sigue convirtiendo en The Lost! Vitomic no ha arreglado esto todavía. Ah, no pasa nada. Un Sintol. Qué rico. Qué rico ese Sintol. Un poquito más de daño. Vale, aquí me lío guantazos, ¿eh? ¡Pum! ¡Pum! Mira, mira, mira. Guantazo limpio. La manzana es Sodoma. Eso no puedo cogerlo ni de coña, ¿no? Con Magdalene. Eso no puedo cogerlo con Magdalene ni borracho. Vamos. ¿Quién queda vivo? La manzana esa no puedes cogerla con Magdalene ni de coña. Vamos. Ni de coña. Buena habitación. Me ha gustado. Ah, que no tiene hit. So Blade. Esto es un objeto de mod, ¿vale? Así que, claro, como no está... No está dentro de los sprites nuevos. Ah, me habría gustado poder llevarme esto. Como no está dentro de los sprites del mod que modifica los ítems, con los sprites de Cormac, que es un ilustrador. No lo pone. Va, pero pasa nada. Qué pena no poderme llevar la carta esa de... Ahí... Paso, tío. Nah, me voy. Dios, tengo unas ganas de jugar al Enter de Ganja. Pero que alucinas, ¿eh? Voy a ponerme esto. Oye, ¿qué tal si me dais algo? Hay casi forever, vale. O sea, algo que me valga, ¿sabes? Vale, con Magdalene creo que no debo perder la vida no temporal para que no me quiten el pacto. La temporal da igual, pero la vida no temporal si la pierdes, pierdes el pacto, ¿vale? Así que cuidado. Un momento, ¿eh? Que es un lío aquí. ¿Qué tengo? El alma de Job. El alma de Judas. ¿El alma de Judas qué hacía? Me daba lo de... Vale, sí. Agalas, Ewas. ¿Trapilla? Me... Que sea el alma de Job. Añade un corazón roto y remueve tu objeto desde aquí. Hace desaparecer... Solo puede coger dos. Si tienes un ítem... Vale, el otro desaparece. Pues... Me voy a llevar Petro primero. Lo que hace es que me quitará... No quiero perder el Sintol, ¿eh? Ni las cuchillas. Qué putada, ¿no? No quiero perder nada de ello. No, la sal es que había estado a la izquierda. Soy tontísimo. De hecho, la otra puede estar aquí, ¿no? ¿Es que usé MOA? Me gusta esto. Me gusta eso. Además... Es verdad que tengo el Can't See Forever. ¿Para qué pongo bombas? Madre mía. Qué tonto soy. Dios bendito. ¿Pildorita? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Como la Magdalene, ¿eh? Lil Seewer. Dame algo... Dame algo decente, por favor. Explosivo. Habría preferido explosivo, casi, ¿eh? ¿Robamos algo de la tienda? Eh, ¿puedo robar Spider-Mod? Spider-Baby. No. Me arrepentí. En el último segundo me he arrepentido. En el último segundo me he arrepentido. Creí que Creí que la araña me suelte un corazón Ah, claro, tengo que matar la melee para que me suelte el corazón, ¿no? Me ha dado justo ahí en lo último, tío Qué rabia más grande Bueno, un corazoncito Me quedo sin pacto un piso más Pero no pasa nada porque puedo tirar Restart El problema es que Me la juego Me la juego Madre mía El alma de Job Bastante roto, ¿no? Bastante Bastante Roto Creo que ya ha ganado la run, de hecho Me atrevería a decir que ya ha ganado la run Pisces No me desagrada Pisces Tenemos Pethrow Pethrow ¿Puedo robar algo de la tienda? Sackhead Hay que robarla, ¿eh? Vamos a robarla Me da cinco efectos de píldora, ¿eh? ¿Hay suerte? Doble health down, tío O sea, el roll liber Que es el que tengo El que he cogido ahora Adiós ¿Sabes lo que te digo? Que me cansé de ser buena onda Voy a ponerlo Voy a ponerlo Me cansé de ser buena onda Chaval Hostia El penic ha chupado Nos hinchamos, ¿eh? Te cura medio corazón cuando usas llaves Convierte los corazones de mitad en... Vale, me he hecho daño ahí porque sí El medio corazón que consigo Al... Al matar a un enemigo Me lo convierte en un corazón completo A ver Buenas, Heria ¡Oh my God! Pues... GG, ¿no? Pues yo creo que GG Me falta un poquito de velocidad de movimiento Y ya estaría Tu, 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 tu Tau Ahí Perfecto Perfecto Es para el trinket, ¿vale? Ese sonido Madre mía Hostia ¿Te imaginas un Candy Heart? ¿O la manzana de Sodoma? ¿Ahora mismo? Posiblemente me han dado el mejor trinket de Magdalene, ¿no? O sea, el mejor trinket para Tainted Magdalene Posiblemente me lo han dado ahora Sea a ese Sea a ese La manzana de Sodoma La manzana de Sodoma Bueno, bueno, Heria La manzana de Sodoma Creo que no funciona del todo bien Porque me... No me permite curarme Sino que los corazones se convierten en moscas Eso puede ser una putada ¿Hay que ir a Mother? No Pues hay que bajar Vámonos Hay que ir a Delirium Delirium, bobo Ocho Que loco, ¿no? El corazón completo, tío Bastante crazy No, no cojas eso Está rota Tainted Magdalene Está rota Es muy divertida, ¿eh? De jugar, además Pues como prácticamente no castiga los errores Este personaje Vas full yolo Y te la suda todo ¡Oh, Maca! ¿No hay Mayimurro? Joder, estoy triste Es que no castiga los errores De hecho, este personaje premia jugar mal O sea, jugar De forma no convencional Estampándote Como si fueses invencible Y eso es lo que la hace tan fuerte y divertida, ¿eh? Buenas tardes Perdón, ¿eh? No quería interrumpir ¡Ay, Dios mío! ¿Otra vez hay que en sí forever? Por cierto, ¿por qué no he tenido pacto? Ah, porque lo tuve en el de arriba Y lo cancelé Es verdad O sea, lo cancelé No entre Estoy buscando angelitos A mí lo que me gusta Son los ángeles Ya lo sabéis Vale, no hay ítems Una vez robas una vez Ya no hay más objetos ¿Vale? Uh, dos de diamantes Qué rico, papi Qué rico, papi Un poco pocho esto Pero bueno Se acepta como animal de compañía Me he tomado la de I can see forever, ¿no? Pues hay que buscar las salas secretas Let's go Las Salas secretas Ahí hay una A ver si va a ser algún pedestal Y tiro pezro, tío Es que tampoco quiero gastar pezro En una sala normal De un tesoro, ¿sabes? Prefiero guardarla para ángeles O Algo así Thank you ¿Nada? ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, vale Lo comprobé antes Qué rico I can see Forever Nos vamos Cuántos corazones En todo el piso, tío Fuck you, bitch Buenas, herias Vamos a darle unas cuantas A ver si se porta bien No Vale, vámonos Tun, 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 tun Ok Qué divertido Este personaje Es que No vas tenso, ¿no? Vas tan relajado En plan Para adelante Voy súper bien Maravillosa No hay mapa Bueno, sabéis lo que odio Es jugar sin mapa Bueno, sí Os lo he dicho muchas veces Si me quieres joder en Isaac Quítame el mapa Uf Qué poco me gusta Jugar sin mapa Bueno Dame un cofrecito Ey Se me ocurre Bitomic Bitomic Atentos Que estos tíos Estos tenderos El tendero de las llaves El tendero de las bombas Deberían soltar su boom correspondiente ¿Sabes? Su boom friend Correspondiente El boom de las llaves El boom de... ¿Ha habido un boom de bombas? No estaría mal Que suelten su boom correspondiente No vayarme Death Porque Death es jugármela a morir Y no me apetece Buena Buena ¿Te quedas aquí quieto? Bueno, no te da nadie Qué maravilla el personaje No he conseguido tesoro, ¿no? Ni tienda Vale, la tienda está aquí Maravilloso Mantita La luz, tío La luz siempre acaba puteándome Bueno, pero con Magdalene No creo que haya problema, ¿no? Vale, me la voy a llevar Me gusta esta habitación Vale, momento Que hay cositas aquí, ¿eh? Comerte todo en bombas Una moneda más por cada una que recojas Y te da una llave Están bien Son muy buenos trinkets Pero por supuesto El que tengo es el mejor Creo que no hay duda, ¿no? De que el trinket que llevo ahora mismo Es el mejor ¿Qué me está pegando? Es que Me la suda tanto todo ¿Os dais cuenta? O sea, me la suda tanto todo ¿Mai Murron? I can see forever Me han dado Un I can see forever En todos los pisos Que fea es la seta Que fea es la seta De Cormac No me gusta mucho Oh my god No he encontrado Ninguna habitación en esa carta Buenas tardes Ah, el pastillero ¿En serio? A ver, ¿esto qué es? Bad gas Esto es un health down Experimental pill Me ha quitado la suerte Y me ha dado Velocidad de movimiento Suerte hacia arriba Petro ¿Qué tienes para mí? Prosperidad Voy a quitarme el Prosperidad De puta madre Te duplica los familiares Creo que voy a quitarme El de Cormac ¿Vale? Porque me está buggeando Los ítems mod No aparecen Vamos Y me da pena Porque es bonito Fijaos arriba Aquí arriba Los objetos Son muy bonitos Los objetos de Cormac Pero Hay algo que me está buggeando Tío Posiblemente sea el mod De que aparezcan En la HUD Voy a revisarlo ¿Vale? Lo revisaré Porque algo está fallando ¡Viva! ¡Qué rico, ¿no? Coño ¿Cuánto le quito a él? No mucho, ¿eh? No le quito mucho a él Vale Está de puta madre Y me falta La super secreta Que posiblemente Está aquí No Me falta La super secreta Ahí nos vamos Daño a todo Aquí 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 Shot speed por rango Ya tengo el shot speed Bastante bajo, ¿eh? Ya tengo el shot speed Bastante, bastante bajo Pues Los objetos estos Del HUD Que se vean así Me está jodiendo, ¿eh? Porque Si me sale algún mod No voy a poder tirar Pet throw Vámonos Me tengo que volver grande Y curarme, ¿eh? Porque estoy un poco tocado Debs xl ¿Ya? No tiene que haberme estampado Porque estaba con la vida Con la vida no temporal Ah, le he liado Bueno Cosas que pasan Cosas que pasan Chicos No voy tan fuerte, ¿eh? Porque estoy pensando Que tengo que ir a delirium Y digo Hostia, pero es que no voy Nada fuerte Lo único bueno que tengo Es el Mega Mush Prosperidad Que prosperidad Me hace falta Algún buen familiar Que sea un Incubus Un Twisted Pear Algo de eso Eh, roca marcada Pero por lo demás Voy normalillo, ¿eh? Eh, espérate Tengo hecho La voz rush Ah, puedo hacer La voz rush También Hostia La voz rush Teniendo esto Va a ser una risa ¿No? Puede ser una risa La voz rush Con este combo ¿Otra vez esto? A ver qué me das Shot speed Lock Parálisis Bad gas Rango Un poco pocho Todo Butter milk El jugador ahora dispara No sé qué Constante Bla, bla, bla Esto es lo que dispara Es por el culo, ¿no? Ah, pero tiro sierras También No está del todo mal No es un gran objeto Pero bueno Oh, pidorita de caballo Y en todo el medio Tío, qué pena ¿Qué me das? ¿Qué me das? Del piso ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? ¿Mai murrón? ¿Mai murrón? ¿Mai murrón? ¿Mai murrón? Hostia, cuántas sierras, ¿no? Disparo todos sierras por el culo ¿Por qué? Eh, 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 eh Disparo todos sierras ¿Por qué? ¿Por qué disparo todos sierras Y solo tengo dos de suerte? ¿Qué está pasando? ¿Lol? ¿Con dos de suerte Tienes el 100% de disparar sierras? ¿Lol? Un poco cheto, ¿no? Un poco broken Voy a explorar todo Por si acaso hay una habitación Una librería o algo así, ¿sabes? Aunque The World te revelaba Las habitaciones secretas también Secretas no especiales Paso, tío Luego el disparo todo sierras, tío Curioso, cuanto menos Lo que las sierras tampoco Quitan mucho más, ¿no? No, puede que haga sinergia Con Super Meat Boy Fan Quizá el objeto Tenga una sinergia oculta Que si tienes Super Meat Boy Fan Disparas todos sierras Puede ser Puede ser No lo había pensado ¿Eh? Au Au Pum 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 Bastante worth it el Marrow, ¿eh? Vale, eh... Podríamos hacer camino hacia abajo Podríamos hacer también el camino hacia abajo, tío O ir directamente a por Delirio Voy a coger esto 60 de daño Realmente tuve que haber cogido la Polaroid, ¿eh? Porque la Polaroid es inmortal Y creo que habría sido muchísimo más worth it Rápido Que se me pasa el efecto ¡Ah! No le doy Buah, qué poco le quito Buah, le quito entre cero y nada, ¿no? A ver con esto Con las del culo Con las del culo Le quito un poco más, pero... Sigue siendo una peste, ¿no? Nah, me lee mejor 64 de daño, tío Magic Mush es una barbaridad, tío Es que el puto Magic Mush es una locura de ítem Toma Ah, que lo tengo cargado otra vez Bueno, vuelvo a usar Creo que mandó una batería, ¿no? Puede ser Eh, pin Vale, vamos a abrir todas las calaveras Perdón Alma de Magdalene La Kri-Falli La Kri-Falli puede ser una locura de roto, ¿no? La Kri-Falli puede ser una locura de roto, tío Mira, 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 mira Mira la cuchilla Ah, que no crece más Pero las del culo sí ¡Hostias! Que las del culo sí crecen ¡Madre mía! Toma Bofetón, quita Nah, imposible perder esta rule, ¿no? Eh No digas imposible Todo puede pasar Todo puede ocurrir, ¿eh? Yo qué sé Me lo va a llevar, tío A ver si me da el saco de sangre No Es que miré muy bien Sobre todo por la velocidad de movimiento, ¿eh? Uy, suerte se rea F Y sigo con Petro Que la cogí, ¿quién? En el primer piso Mamma mía Madre mía El combo El combo Hostias Es que el combo de la Krif allí Con la diarrea esta Poco se habla, ¿eh? Ay, por Dios, qué pereza Chúpame la polla, tío Ah, que... Joder Que no vale de nada Que ajo de enemigo, tío Quita en medio Oh, velocidad de movimiento Thank you ¿Aquí qué hay? Serafín Vale, Petro Es para el destino Bueno, lanza del destino Uh, un The Sun me gusta Creo que había un corazón Había un corazón de... Eh, me sube la polla, tío Es que me sube la polla Creo que debería guardar The Sun para... Debería guardar The Sun para The Void Aquí está en medio Tu, 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 ru Tu, tu, ru, tu, ru Que fuerte voy Que bien me lo paso Este es el que me recarga la batería Perfecto No Vale Vale, perfecto Probióticos Si tienes un corazón... Perdón Si tienes un corazón podrido Te da uno de daño Cinco de Tier Delay Velocidad y suerte No es mal ítem para nada, eh Creo que el probiótico ese es de... De cadáver, puede ser Del mod de cadáver Quieto, quieto, quieto Puede ser del mod de cadáver Ah, qué pereza, tío Qué pereza minmaxear, eh Te lo digo Vámonos The Carriot The Carriot The Carriot Hombre, The Carriot con Megamush Haces el daño de Megamush Y a la vez el de Carriot Sí, ¿no? Creo que haces todo al mismo tiempo Pero no sé, no lo he probado Qué locura, eh Vaya combo guapo Rerolea todos los pickups Puede ser Sí Bad trip ¿Esto qué es? The Stars Easy Boys Creo que voy a ir a por Hash Y Delirium Del tirón, ¿vale? O sea, no voy a ir a por la ruta de abajo Voy a ir Hash y Delirium Para aprovechar Los rotos que voy, ¿sabes? Madre mía Es que madre mía, eh Guardian Angel Bueno, no me queda otra Quítame el corazón pocho ese Anda Vale Vale, me lo ha quitado Gracias Eh Ah, y ese Hash ¿Dónde está? Aquí A ver ¿Qué me ofrecéis? Corazones Esto me da un corazoncito Activa tu objeto activo al recibir daño ¿Perdón? No me gusta ninguno No sé, voy a coger esto Simplemente por coger algo Caja de alabaster Pero ya no me vale de nada, ¿no? Porque no puedo cargarla No, no puedo cargarla ¿Esto qué es? The world The world Speed down Ole O sea, al recibir daño activo No puede ser A ver Ah, pero me gasta las cargas Me gasta las cargas Claro La vida La grifo allí La grifo allí La grifo allí La grifo allí Eso sí es por la grifo allí Dame mi objeto Anda Y nos vamos Eso sí es el bug de la grifo allí Que se considera como un daño masivo A todo el que está Cuando el boss desaparece Y vuelve a aparecer Y toca una lágrima Que esté flotando O acumulada Hace como un daño masivo Vale, vamos a activar esto aquí ¿Puede que sea una de las runes a delirium Más rápidas que hemos hecho en el canal? Bueno, mejor Porque tengo muchas ganas De jugar a Enter the Gungeon Yo pensaba Que este objeto El trinket este O sea, te activaba el activo Valga la redundancia Aunque no tuvieras cargas ¿Sabes? Dije, pues vaya locura, ¿no? Delirium Bebé Where are you? Madre No me hace falta ni el Megamush Potato Pillar Uh, podemos hacer una cosa con esto Tengo varios Varios chiquitines Varios Super Meat Boys Tengo prisa Por favor Apartaos Vale Coño Era esto, tío Hostia, pues liada, eh Bueno, espérate Que con las sierras y tal No le veo, eh Puedo morir perfectamente, ¿no? Morir, dice Morir, dice Morir Por favor Por favor Hipercoagulación Hemos desbloqueado Hipercoagulation Qué locura De run O sea Qué cosa más Loca Tenemos que hacer Todo el camino de abajo, ¿vale? Todo el camino de abajo Y de Beast Y habríamos terminado ya con Magdalene Qué locura De run Chicos, os recuerdo Hay un sorteo activo, ¿vale? Está en la descripción Es muy fácil Para participar Pues simplemente tenéis que seguirme en mis redes O ser sub de Twitch, ¿vale? O de YouTube Ya está Pero No, pero nada El día 16 de septiembre Se hace sorteo Un abrazo Está en la descripción Nos vemos Chao No, pero nada